¡Suscríbete al canal! Nos afectará el amanecer de este sábado con drásticos cambios climáticos. Por eso, desde esta noche, a tomar las medidas de precaución con nuestros niños para evitar enfermedades respiratorias. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, los fuertes vientos que alcanzan unas velocidades de unos 50 kilómetros continuarán los próximos tres días, por el cuarto frente frío proveniente de Honduras. En ese sentido, se recomienda tener algunos cuidados con los niños y ancianos para evitar enfermedades propias de la época. Esa enfermedad del sistema respiratorio superior, tracto respiratorio superior como la nariz, la garganta, los oídos incluso. Hay niños que se les inflaman los ojos, que se llama conjuntivitis, producto del polvo que trae el viento, irrita los ojos, le da lagrimeo, secreción del ojo que es de tipo purulenta, como pus, el ojo amanece pegado incluso. Y el catarro o la gripe, que hay diferentes tipos de gripe, la que se llama influenza tipo A, que es más benigna, la influenza B, la H1N1, que son más graves, y la bronquitis. También hemos visto en los últimos años un repunte de la neumonía, y eso es causada por el cambio del clima y también por los vientos que llevan polvo. La diarrea, también tenemos ahí los parásitos, porque uno en la comida puede ingerir estos parásitos, o los huevos de los parásitos que vienen en el polvo, y se desarrollan en el estómago y nos dan parásitos y nos pueden dar también infecciones. Los fuertes vientos en Chinandega dejaron a 300 personas afectadas por el polvo. En el municipio de San Pedro Potrero Grande, en Chinandega, suspendieron las clases debido a los estragos provocados por las ráfagas de viento. Todo se ha polvado aquí. Tengo una niña que padece de asma y usted viera cómo la tuve que sacar para abajo. No hemos cocinado, no hemos comido solo punta de queso, y lo que se puede, mejor dicho, más cerrada, porque no se puede vender nada. En San Jorge y en la isla de Ometepe, la Fuerza Naval y la Dirección General de Transporte Acuático prohibieron la navegación de las embarcaciones desde las 10 de la mañana de hoy hasta nuevo aviso. Para Impacto 11, María Anilia Gutiérrez. A partir de las 0 horas del domingo 14 de febrero, la gasolina es súper regular y el diésel registrarán una disminución en su precio. María Anilia Gutiérrez nos explica de cuánto se trata. Este fin de semana usted podrá pagar menos al comprar combustible, ya que registrarán una disminución en su precio. El galón de la gasolina súper que hoy tiene un valor de 88 córdobas con 8 centavos costará 86 córdobas con 4 centavos. La regular que se comercialice en 82 córdobas con 68 centavos tendrá un costo de 81 córdobas con 65 centavos. Mientras que el diésel que se vende en 69 córdobas con 1 centavo se cotizará en 68 córdobas con 4 centavos. No, para nosotros, consumimos mucho. Está muy caro. La verdad es que siga bajando. Que haya esa disminución, porque a veces, por ejemplo, tenemos vehículos muy gastones y nos vemos en peligro. Yo viajo para arriba, viajo para Chinandega y a veces tengo que estar echando bastante. Esta baja en los combustibles es por la caída en el precio del petróleo intermedio de Texas, de referencia en el mercado nacional. El precio del crudo bajó hoy un 4.52%, cerrando en 26 dólares con 21 centavos el barril. La Fuerza Naval de Colombia y nuestro país negocian la repatriación de 73 pescadores nicaragüenses hacia nuestro país y quienes supuestamente realizaban labores de pesca ilegal en una zona en litigio. La Fuerza Naval de Nicaragua prohíbe la navegación de embarcaciones ante la fuerza de los vientos en alta mar. Esto provocó que 73 pescadores nicaragüenses quedaran a la deriva y fuesen rescatados por autoridades colombianas. De acuerdo al informe oficial, los pescadores se movilizaban en 34 botes en el archipiélago de San Andrés y provincia en el Mar Caribe. Los cuatro de bandera nicaragüense que, al advertirse de la presencia de las unidades de la Armada Colombiana, inmediatamente emprenden la huida y abandonan de manera inhumana a los 73 pescadores que se encontraban en el agua. Inmediatamente las unidades de guardacostas proceden a recoger a estas personas, a trasladarlas hasta la isla Cayo de Serrana. Las autoridades colombianas consideran que los 73 pescadores no estaban a la deriva, sino que realizaban labores de pesca prohibidas en esa zona marítima. Por ello ahora negocian la repatriación de los marineros con la Fuerza Naval Nicaragüense, pese a las tensiones limítrofes que existen entre ambos países. La Policía Nacional dice que no le dará tregua a las bandas delincuenciales, ni menos a quienes se dedican a la compra y venta de estupefacientes, gracias a un plan conjunto con la comunidad que pretende llevarlos a los tribunales de justicia. La banda Los Barqueros del municipio de Ciudad Sandino, en Managua, fue capturada en ese plan de persecución que realiza la institución del orden. De acuerdo al jefe del Distrito 10, en la captura lograron la ocupación de 11 tacos de marihuana, motocicletas y otros objetos de valor. Según las investigaciones, los ahora detenidos tienen antecedentes por robo con intimidación, tráfico de droga, entre otros. Tenemos una cantidad de siete elementos detenidos y elementos que se dedican al abastecimiento, abasteciendo la mayor parte del municipio y fundamentalmente debe amanecer Nueva Vida y un poco allá de Martiales. De igual manera, los distritos 4 y 5 de la capital realizaron operativos en expendios de droga, donde detuvieron a otro grupo de ciudadanos que eran buscados por robos con intimidación en motocicletas. Grupos delincuenciales que su modo operante es el robo con intimidación. Uno de ellos es el grupo Los Barbudos, que estos, su modo operante es a bordo de motocicletas, utilizando armas de fuego para intimidar a las víctimas que circulan a pie. Fue detenido el sujeto Ezequiel Eliu Avendaño Hernández, de 21 años, quien en hora de la tarde una jovencita transitada por las ardillas de Veracruz, con un cuchillo en mano, la esposa de su mochila, le quita sus anillos que andaban, su areta y su cadena. En el seguimiento de información, la policía lo logra detener, ocupándole todo lo que le haya quitado a la jovencita. La institución del orden recomienda a la población que si fueron víctimas de los grupos delincuenciales, hagan su denuncia, porque de lo contrario, en 48 horas quedarán en libertad y regresarán a las calles a cometer fechorías. En segundos ocurren las peores tragedias. El descuido de una madre casi le cuesta la vida a su pequeña hija de unos tres añitos. En el accidente se vieron involucrados un total de tres personas, incluyendo dos que iban a bordo de una motocicleta en el sector de la colonia Don Bosco, en Managua. La falta de tutela de una niña casi le cuesta la vida a ella y a una pareja de motorizados, que por evadir el accidente terminaron con lesiones. Pero lo peor del caso es que cuando la madre de la bebé se dio cuenta de lo que pasaba, corrió para rescatarla, lo que provocó otro accidente. El hecho que ocurrió por el sector de la Cruz Roja en Don Bosco es una muestra que para que suceda una tragedia es cuestión de segundos, y que a los niños o niñas no hay que perderlos de vista, porque en lo que menos se imagina puede ocurrir una desgracia. Y 86 personas de diferentes departamentos del país fueron rescatadas por la Policía Nacional de otra sexta religiosa, siempre en el occidente de Nicaragua, y quienes supuestamente estaban a la espera del gran rescate contemplado en la Biblia. En octubre del año pasado, la policía y el gobierno investigaron a los pastores de una secta religiosa. Los acusaron por los delitos de abandono de unas 600 personas y construcción en lugares prohibidos en el viejo Chinandega. Ahora, en el departamento de León se desarticuló otra supuesta sexta, donde habían unas 86 personas de diferentes municipios de Nicaragua como El Sauce, Matagalpa, Estelí, Chinandega, Diriamba y León. Ellos aseguran que lo vendieron todo por seguirlos. De poquitos, como unas 7 manzanas. ¿Y cuánto recibió por eso? 400 dólares. No, por más o menos 400, porque es un trato que hice así al viejo. Le envió un ganadito. Toda esa oración al señor aquí, no hay nada, es pura especulación. Fueron unos 50 agentes de León quienes realizaron el allanamiento en tres viviendas. La mayoría de los habitantes eran niños y niñas. Ahora se investiga las denuncias de vecinos, quienes aseguran que realizaban rituales con la niñez de esa pequeña comunidad que también estaba hacinada. Mientras en Nicaragua se reportan 53 casos positivos del Zika virus, en Honduras apenas desde ya se registran 35 casos del síndrome Gillian-Barré asociados al mismo virus, además de reportarse el primer caso de microcefalia en un recién nacido. Esto y más en el segmento de Noticias Internacionales. En Honduras ya se reporta el primer caso de un bebé recién nacido con microcefalia, enfermedad asociada al Zika virus. Según autoridades, la madre del niño, una joven de 23 años, contrajo el virus durante los primeros tres meses de gestación. En Honduras se registran un poco más de 11.400 casos de Zika, de los cuales 18 son mujeres embarazadas y se contabilizan 35 personas con el síndrome de Gillian-Barré. En Moscú, Rusia, lo que parecía ser un viaje tranquilo, en cuestiones de segundos, se convirtió en un peligroso vuelo. Después que uno de los motores del avión se incendiara minutos después de haber despegado, la nave ya estaba a una altura de 500 metros. El piloto del avión demostró valentía y experticia. Dio la vuelta cuando ya volaba sobre el océano y regresó al aeropuerto con todos los pasajeros silencios. Y bien, gracias por habernos acompañado. Que pasen una feliz y bendecida noche. Hasta el lunes.